La vida va a toda velocidad, andas a ver quien la apura Los que descansan se quedan atrás, y los que corren no la disfrutan Pues dale a tu paso, corre y descansa, que al final acá todo es ambiguo Pues dale a tu ritmo y no te enredes más, que acá es solo un instante y que después nos fuimos Oh, 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 oh Buscar cordura, buscar redención Para que si no hay jueces ni es juicio Si somos hijos de la prueba y de error Y de sueños que aún no hemos escrito Vos hace la tuya que la cuenta final Te la vas a rendir a vos mismo La lleve con confianza, ola y tropeza Que sin tierra en los labios el cielo No es el mismo Vos canta con el corazón Mientras escribo esta canción Vos canta con el corazón Mientras de las nubes aún brilla el sol Ventanas rotas entra la luz del sol Detrás de las nubes se siente el calor Detrás de las nubes se siente el calor Mientras de las nubes se siente el calor Oh, 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 mientras escribo esta canción Oh, 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 vos canta con el corazón Oh, 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 mientras escribo esta canción Oh, oh, oh Gracias.